Buenas noches, mi nombre es Santiago Cruz y es un enorme privilegio para mí y para nosotros estar aquí esta noche con ustedes haciendo parte de Titanes. Quiero pedir un aplauso por favor en el chelo para Sara Izquierdo y en el piano y los coros para el señor Ricardo Muñoz. Que haya luz en tu vida yo quiero Que te hagan feliz yo pretendo Sentarme y mirar desde lejos Que si me nombra no mires al cielo Y que me guardes en ese rincón donde guardas Las cosas que fueron tu sueño Que haya luz en tu vida yo quiero Que si en la calle me cruzas de nuevo Me sonrías y así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardes en ese rincón Me sonrías y así desde lejos Yo pueda ver que cerramos el cuento Y que me guardes en ese rincón donde guardas Las cosas que fueron tu sueño Y que me guardas en ese rincón donde guardas Muchas gracias Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención No sé cuántas veces puedas Prepararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Y le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Trae cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy y todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error te muevas de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar Que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonabas Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención Fui presa de mis inseguridades Es mi puñal Es mi puñal el que se honda en tu carne Mi conciencia naufraga en tu sangre Te digo no fue mi intención Baja la guardia Trae cielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy y todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error te muevas de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar Que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonabas Todo lo que soy y todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error te muevas de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar Que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonabas Dime que me perdonabas Dime que me perdonabas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias.